Una deliciosa mezcla de malvaviscos, frutos secos, chocolate, pero todo dentro de una bebida. Si quieres saber cómo hacer estas deliciosas donas navideñas, sigue viendo este video. Bienvenido a toda la comunidad delirante, yo soy la chef Elena y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas donas rellenas de chocolate, cacao y malvaviscos para tu bebida. ¡Que empiece el sazón! Para comenzar a preparar nuestras bombas de chocolate, vamos a agregar 300 gramos de chocolate amargo en un baño maría. Eso quiere decir que tenemos aquí una cacerola con agua y encima un bowl. Y es muy importante que el agua nunca toque el chocolate, ya que esto lo puede estropear por completo. Y aquí vamos a ir removiendo ocasionalmente hasta que se derrita por completo. Y para el relleno de nuestras chocobombas, yo tengo aquí 100 gramos de cacao en polvo, al cual le voy a incorporar. 50 gramos de azúcar mascabado. También le voy a agregar una cucharadita de canela en polvo. Y esto lo vamos a mezclar y reservar para rellenar nuestras bombas de chocolate. Para continuar con el armado, aquí nuestro chocolate ya está derretido. Como les mencionaba, es muy importante que el vapor de agua o incluso el agua no vaya a tocarlo. Y vamos a sacarlo con mucho cuidado. Y para el formado, yo tengo aquí un molde de silicón. Puede ser de cualquier figura que ustedes tengan en casa. O los pueden conseguir de manera muy sencilla en cualquier supermercado. Y si se dan cuenta, aquí la consistencia de nuestro chocolate es mucho más fluida. Vamos a tomar nuestro molde. Vamos a agregar poco a poco el chocolate. Aquí lo que podemos hacer es también llenarlos por completo y después vaciarlos. Pero esto implicaría mucho desperdicio del chocolate. Así que vamos a hacerlo poco a poco con una cuchara o con una espátula. Porque lo que queremos hacer es formar una cobertura gruesa. Para que toda esta parte contenga el polvo de cacao, azúcar y canela que tenemos. Y aprovechando la misma liquidez del chocolate, lo vamos a embarrar con ayuda del molde por todas las orillas. Al tenerlo en ese punto donde ya se cubrió toda la superficie de nuestro molde de silicón, lo único que vamos a hacer es con ayuda de un poco de papel limpiar la superficie. Pero vamos a repetir el mismo proceso con el resto del molde. Una vez llenados nuestros moldes de chocolate por completo, vamos a llevárnoslos a refrigeración por unos 10 a 15 minutos, solamente hasta que el chocolate se solidifique. Después de 10 minutos en refrigeración, ya está solidificado nuestro chocolate. Ahora con mucho cuidado y tratando de no calentarlo con las manos, vamos a irlo despegando de nuestro molde de silicón. Y vamos a ponerlas todas en un plato. En cuanto las saquemos de refrigeración, es muy importante rellenar de inmediato. Vamos a agregar un par de cucharaditas de nuestra mezcla de cacao, azúcar y canela. Y aquí también podemos complementar con diferentes toppings. Yo tengo frutos secos y también tengo malvaviscos. Y lo único que tenemos que hacer es rellenar. Podemos hacer una mezcla de los diferentes ingredientes o escoger solamente alguno de los tipos. Y ahora de este lado sigo teniendo nuestro chocolate derretido. Vamos a colocar un poco sobre la orilla de nuestra misma dona y vamos a colocar una tapa de la dona por encima. Y así como están, las vamos a llevar a refrigeración por 5 minutos más. Para finalizar nuestras donas de chocolate, nosotros ya las tenemos aquí reposadas. De este lado tengo en una bolsita de plástico un poco de chocolate blanco previamente derretido a baño María. Y lo único que vamos a hacer es formar unas líneas. Aquí ya el diseño de nuestras donas es completamente al gusto. Y aprovechando que el chocolate está fresco, de este lado yo tengo granillo de colores y un poco de perlas comestibles. Y lo único que vamos a hacer es decorar nuestras donas. Y así como están, las podemos meter 5 minutos más a refrigeración solamente para que el chocolate blanco se solidifique y ya están listas para servirse. Y así es como quedan nuestras deliciosas donas de chocolate. Ahora ya tienen una alternativa distinta para servir una bebida diferente en esas épocas decembrinas. Pero para esta y más recetas no olviden seguirnos en la página oficial www.cocinadelirante.com en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.